¡Abajo! 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 ¡Chicas! ¡Abajo! ¡Chicas! ¡Abajo! ¡Chicas sensuales! ¡Abajo! ¡Uf! ¡Los ríos! Bueno, hoy día es 31 festejando Halloween con todas las chicas de la... del pasadizo. Bueno, vamos a poner otra canción. Bueno, aquí nuestra amiga Karina insistiendo. ¡No me voy de rato! ¡ reply! ¡ insertos a miñadito! Chicas, vamos a bailar todo, ¿ok? En esta noche y madrugada, mañana nos quedamos, mañana regresamos con el pan y el adobo. Mañana no es lo mismo, ¿no? Vamos a ver, Eva Young, a ver, a ver. Tenemos a nuestra amiga Eva, Sara, Medalín, esa mea locata, Rocío, ¿cómo te gusta? Y la señora Rosa, señorita Rosa, Sarina. Sarina, eso, arriba chicas, vamos a demostrar. Claudia, vamos Claudia, muévete, muévete como sabes. Vuelta, vuelta Claudia, vuelta. Vuelta, 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 eso, eh, 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 eh. Lili, no te salas, ¿ah? Eso, Lili, salud, salud Lili. Esa, por eso es nuestra amiga, por eso la queremos. Vuelta,це,aciones, Guay, no, 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 no. Vamos a poner otra música A ver, ok ¿Por qué la jarra me ayuda tan rápido?